Juremos en este Día del Señor, meditando la lección divina para hoy, domingo 29 de enero del año 2023. Hagamos oración. Las bienaventuranzas, Dios piensa de un modo diferente, diverso de nosotros. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, hijo de María, que nos ha revelado al Padre, enviado y enviado tu espíritu. Amén. Lectura. Clave lectura para las ocho bienaventuranzas. En este domingo, la iglesia nos invita a meditar las ocho bienaventuranzas. Una vez viendo la gran muchedumbre que lo seguía, Jesús subió a la montaña cerca del lago de Galilea. Sentado en la cima, mirando a la gente, hizo esta solemne proclama. Bienaventurados los pobres de espíritu, los afligidos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que luchan por la paz, los que se preocupan por los pobres, los puros de corazón, los perseguidos a causa de la justicia. Palabras de fuego que hasta hoy resuenan en el mundo. A lo largo de dos milenios ha golpeado a millones de personas y nos ha hecho pensar, preguntarnos qué cosa es la felicidad, quién es verdaderamente feliz. Un consejo después de la lectura de las ocho bienaventuranzas es bueno no comenzar de pronto a estudiar y analizar las palabras de Jesús. En primer lugar, es mejor hacer silencio en el propio corazón por un momento y pensar que estamos en medio de la gente reunida en la ladera de la montaña, cerca del lago, que mira a Jesús y escucha sus palabras. Una división del texto para ayudar en la lectura. En Mateo 5.1, el solemne anuncio de la nueva ley. En Mateo 5.2.10, las ocho puertas que permiten entrar al reino de Dios. En Mateo 5.11.12, Jesús declara felices a los perseguidos. El texto, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurado, 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 los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurado, los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurado, 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 los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, 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 los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, 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 bienaventurado. Bienaventurado seréis, cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida, hagamos un momento de silencio orante. Para ayudarnos en la meditación y en la oración, algunas preguntas. ¿Qué parte del texto te ha llamado más la atención? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué pronuncia Jesús este? ¿Cuáles son los grupos de personas a los que Jesús declara felices? ¿Y cuál es la promesa para cada grupo? ¿Existen hoy estos grupos de los que habla Jesús? ¿Cómo entender que una persona pueda ser pobre y feliz al mismo tiempo? Trata de recordar dos momentos en los que te has sentido feliz en tu vida. ¿Tu visión de la felicidad es la misma que la de Jesús? ¿Qué clase de la felicidad busca hoy la gente? Una clave de lectura para los que desean profundizar en este hermoso tema. Contexto del discurso del discurso de Jesús. En el evangelio de Mateo Jesús aparece como el nuevo legislador, el nuevo Moisés. Siendo hijo, conoce al padre, sabe lo que el padre tenía en su mente cuando en el pasado dio la ley al pueblo por medio de Moisés. Es por esto por lo que Jesús puede ofrecer una nueva versión de la ley de Dios. El solemne anuncio de esta nueva ley comienza aquí, en el sermón de la montaña. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés está representada en cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imitando al viejo modelo, Mateo presenta la nueva ley en cinco grandes discursos repartidos en el evangelio. El discurso de la montaña. El discurso de la misión. El discurso del misterio del reino presente en la vida. El discurso del futuro del reino. Todos los veremos más adelante leyendo y meditando a Mateo. Pero para Mateo no basta solo el estudio de la ley. Es necesario observar bien la práctica de Jesús porque en ella obra el Espíritu de Dios que anima desde dentro la letra de la ley. La descripción de la práctica de Jesús ocupa las partes narrativas intercaladas entre los cinco discursos y tiene la finalidad de mostrar cómo Jesús observaba la ley y la encarnaba en su vida. Comentemos el texto. Mateo 5.1 El solemne anuncio de la nueva ley. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. También Jesús, nuevo Moisés, sube a la montaña y mirando a la gente que le seguía, proclama la nueva ley. Hasta este momento solo eran cuatro los discípulos de Jesús. Pero de hecho lo seguía un inmenso gentío rodeado de discípulos. Jesús comienza a enseñarles proclamando las bienaventuranzas. En Mateo 5.3.10 Las ocho puertas de entrada al reino. Las bienaventuranzas constituyen la solemne apertura del sermón de la montaña. En ellas Jesús define muy claramente quién puede entrar en el reino. Son ocho categorías de personas diferentes. Ocho puertas de entrada. No hay otra puerta para entrar en el reino, en la comunidad. Los que desean formar parte del reino deberán identificarse con una de estas categorías o grupos. Bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados los pobres de espíritu. No es el rico ni el pobre con mentalidad de rico, sino el que como Jesús vive pobre, cree en el pobre y ve en ellos a los primeros destinatarios de la buena noticia. Es el pobre que tiene el espíritu del Señor. Bienaventurados los pacíficos. No es la persona pasiva que pierde las ganas y no reacciona por nada, sino que son aquellos que están pacificados y ahora como María viven en la humildad, en la humillación. Perdieron la tierra que poseían, pero la recobrarán. Como Jesús, intentan ser mansos y humildes de corazón. Bienaventurados los tristes. No se trata de cualquier tristeza, sino de la tristeza ante las injusticias y las faltas de caridad, las faltas de humanidad que suceden en el mundo. Están tristes porque no aceptan la situación en la que se encuentra la humanidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se trata solo de la justicia que busca en los tribunales y que muchas veces es la legislación de la injusticia, sino todo, sobre todo, la justicia de Dios que se busca, haciendo de modo que las cosas y las personas puedan ocupar el lugar que deben ocupar en el plan del Creador. Bienaventurados los que son misericordiosos. No es la filantropía que distribuye limosnas, sino que se trata de imitar a Dios, la que tiene entraña de misericordia por aquellos que sufren. Misericordia quiere decir tener el corazón en la miseria de los otros para disminuir su dolor. Quiere decir obrar de modo que no nos sea ajeno el sufrimiento de los demás. Bienaventurados los puros de corazón. No se trata de la pureza legal que solo mira lo externo, sino que se trata de tener la mirada purificada para asimilar la ley de Dios en el corazón que se hace transparente y permite a las personas reconocer la llamada de Dios en los hechos de la vida y en la naturaleza. Bienaventurados los constructores de paz. No es solo la ausencia de guerra. La paz que Dios quiere sobre la tierra es la reconstrucción total y radical de la vida, de la naturaleza, de la convivencia. Es el chalón, es la paz anunciada por los profetas y dejada por Jesús a sus apóstoles. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. En un mundo construido y organizado a partir del egoísmo de las personas y de los grupos, como el sistema neoliberal que hoy domina el mundo, aquel que desea vivir el amor desinteresado, será perseguido y morirá en la cruz. La primera, que son los pobres, y la octava categoría, que son los perseguidos por la justicia, reciben la misma promesa del reino de Dios. Y la reciben desde ahora, puesto que Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. Entre la primera y la octava categoría, hay otros que reciben una promesa que debe realizarse en el futuro. En estas seis promesas intermedias aparece un nuevo proyecto. Es el proyecto del reino que quiere reconstruir la vida en su totalidad, en relación con los bienes materiales, con las personas y con Dios. La comunidad cristiana, pobre y perseguida, es ya una muestra del reino, es su simiente. La primera pareja, mansos y afligidos, se dice en relación con los bienes materiales. Para el futuro, esperan una repartición más justa de los bienes de este mundo entre todos. La segunda pareja, hambre y sed de justicia y misericordiosos, se dice con respecto a la relación entre personas y comunidades. Para el futuro, esperan la reconstrucción fraterna de la convivencia humana. Las ocho categorías, las ocho promesas, el proyecto del reino. Los pobres de espíritu, de ellos es el reino, la simiente del reino. Los mansos, los tristes, poseerán la tierra, serán consolados, justa reparación de bienes. Hambre y sed de justicia. Los misericordiosos serán saciados, recibirán misericordia, reconstruirán la relación justa y fraterna. Los puros de corazón, los constructores de paz, verán a Dios, serán hijos de Dios, Dios presente, presencia amiga y fiel. Perseguidos a causa de la justicia, de ellos es el reino, la semilla es crucificada. En Mateo 5, 11, 12, Jesús declara felices a los perseguidos. Comunica una palabra de consolación a los perseguidos. En tiempo de Mateo, hacia los años 80 después de Cristo, este proyecto de reconstrucción de la vida y de la convivencia estaba para ser asumido por las comunidades cristianas, todas ellas muy pobres y sin mucha relevancia, y por esto eran perseguidas. Esta palabra final de Jesús confirma a las comunidades en la resistencia por amor al evangelio. Ampliemos un poco la visión sobre las bienaventuranzas. La comunidad que recibe las bienaventuranzas. Mateo tiene ocho bienaventuranzas. Lucas tiene cuatro y cuatro maldiciones. Las cuatro de Lucas son vosotros los pobres, vosotros los que tenéis hambre, vosotros los que lloráis, vosotros los que sois odiados y perseguidos. Lucas escribe para las comunidades de paganos convertidos, viven en el contexto hostil del imperio romano. Mateo escribe para las comunidades de judíos convertidos que viven en el contexto de ruptura con la sinagoga. Antes de la rotura gozaban de una cierta aceptación social, pero ahora después de la rotura la comunidad entró en crisis y en ella empezaron a aparecer diversas tendencias en lucha entre ellos. Algunos que pertenecían a la línea farisaica querían mantener el mismo rigor de la observancia de la ley a la que estaban ellos acostumbrados antes de su conversión a Jesús, que recordemos que Jesús vino no a cambiar la ley sino a planificarla, pero al hacerlo excluían a los pobres y a los pequeños. La nueva ley introducida por Jesús pide que sean escuchados todos en la comunidad como hermanos. Por esto, al solemne comienzo de la nueva ley presenta estas ocho bienaventuranzas que definen las categorías de personas que deben ser escuchadas en la comunidad. Los pobres, los mansos, los afligidos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los promotores de la paz y los perseguidos. Pobres de espíritu, Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. Su misión era anunciar la buena noticia a los pobres. Él mismo vivió como pobre. No poseía nada propio, ni siquiera una piedra donde reclinar su cabeza. Y a los que quieren seguirlo, Jesús pide que escojan entre Dios y el dinero. Pobre en espíritu es la persona que tiene ante los pobres el mismo espíritu que Jesús. Cada vez que en la historia del pueblo de Dios se intenta renovar la alianza, se comienza también a restablecer el derecho de los pobres y de los excluidos. Sin esto no es posible renovar la alianza. Así hacían los profetas y así hace Jesús. Denuncia el sistema que excluye a los pobres y persigue a los que luchan por la justicia. En nombre de Dios, Jesús anuncia un nuevo proyecto que acoge a todos, a los excluidos. La comunidad en torno a Jesús debe ser una muestra donde este futuro reino comience a plasmarse. Debe caracterizarse con un nuevo tipo de relación con los bienes materiales, con las personas y con Dios mismo. Debe ser semilla de una nueva nación. He ahí el deber más importante para nosotros los cristianos, sobre todo para los más jóvenes, porque el único modo de merecer credibilidad es presentar una muestra bien concreta del reino, una alternativa de vida que sea verdaderamente una buena nueva, de Dios para los pobres y excluidos. ¿Y qué es ser felices hoy? El Evangelio dice exactamente lo contrario de lo que afirma la sociedad en la que vivimos. En la sociedad del pobre es considerado un infeliz y es feliz quien posee dinero y puede gastar y presumir y derrochar a su antojo. En nuestra sociedad es feliz quien tiene fama y poder. Los felices son, según ellos, los que viven los placeres mundanos, viven para el mundo. Los infelices son los pobres, aquellos que lloran. En televisión, las telenovelas nos divulgan el mito de las personas felices y realizadas y no se dan cuenta que las telenovelas se convierten en patrones de vida para muchos de los que la ven. Estas palabras de Jesús todavía tienen sentido en nuestra sociedad. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y para mí que soy cristiano, ¿quién de hecho es feliz? Dios merece alabanza, aleluya, alabad a Yahvé todas las naciones, ensalzad los pueblos todos, pues sólido es su amor hacia nosotros. La lealtad de Yahvé dura para siempre. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver y entender. Haz que nosotros, como María, nuestra Madre, también tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica tu palabra y guardarla en el corazón. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.